El Ayuntamiento de Sanlúcar y más de un centenar de establecimientos hosteleros de la localidad se han adherido a la campaña Banderas Verdes de la Sostenibilidad de Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de los residuos de envases de vidrio en España. La delegada de Medio Ambiente Carmen Pozo ha presentado hoy en el Palacio Municipal, junto a Hugo Recio, técnico de Ecovidrio, esta reconocida campaña estival que tiene como objetivo poner en valor y reconocer el compromiso de la hostelería local y los ayuntamientos en el reciclaje de envases de vidrio, la protección del medio ambiente y el avance hacia un desarrollo sostenible. Carmen Pozo ha destacado el interés del Ayuntamiento por unirse a todas las iniciativas de esta índole. En esa misma línea nos vamos a unir a la campaña de Ecovidrio de las Banderas Verdes, que es una campaña que aúna a los empresarios de la hostelería a reciclar más. En los meses de verano es cuando más vidrio se consume y más vidrio hay que reciclar. Y bueno, en esta campaña siempre desde el Ayuntamiento nos vamos a unir a cualquier iniciativa que tengan desde Ecovidrio para aumentar el porcentaje de reciclaje. Como sabéis, Banderas Verdes es un proyecto que tiene Ecovidrio para asumir todos esos envases de vidrio que se generan durante la época estival, en verano, y que vienen asumidos en todos estos municipios donde tiene una gran influencia vacacional y costera. Esta campaña se centra principalmente en hacer una serie de visitas a la hostelería para informarles de las ventajas de reciclar y sobre todo reciclar vidrio. Y además les haremos un barómetro de sostenibilidad. Este barómetro de sostenibilidad consiste en una serie de preguntas, una encuesta, en la que veremos cuáles son sus hábitos de consumo habituales, qué es lo que suelen hacer en su negocio para hacer su iniciativa más sostenible. Y bueno, también esta campaña contempla una participación con los ayuntamientos, en las que los dotaremos de una serie de medios publicitarios para seguir incentivando y motivar a toda esa hostelería que está a primera línea de costa y que sabemos que este verano pueden reciclar mucho más de lo que lo están haciendo ahora mismo. Entonces, pues simplemente queremos animar al ayuntamiento y a todos los sanluqueños a que sigan participando en esta campaña. Inició en junio con una primera fase en la que encuestamos hasta 119 hosteleros aquí en Sanlúcar y terminará ya en septiembre. Durante toda esta época, uno de los requisitos que, por supuesto, planteamos desde Ecovidrio y es que en uno de los tres meses que dura esta campaña, pues se aumente la recogida con respecto al año anterior. Un total de 47 municipios andaluces, 156 en toda España, se han sumado a la quinta edición del denominado Movimiento Banderas Verdes. Se trata efectivamente de una campaña con la que todos los veranos Ecovidrio se alía con ayuntamientos y hosteleros para dar respuesta a los elevados índices de consumo de envases de vidrio que se registran en las zonas costeras de nuestro país durante la época estival. Durante los meses de verano se consumen un tercio de los envases de vidrio que se ponen en circulación y cerca del 50% de los residuos de envases de vidrio de un solo uso que se ponen en el mercado son generados por el sector hostelero. Consciente de la necesidad de apoyar a la hostelería, Ecovidrio ha puesto en marcha un equipo de educadores ambientales para dotar de medios, información e incentivos al sector horeca de la costa española.